Y al final llegué a Shanghái. El domingo en la noche, vine a conocer el borde del río, que se llama The Bond. Está lleno de gente. Lo que está allá al frente está al otro lado del río. Eso es el sector de Pudong. La torre esa que parece aguja marciana es la torre de la televisión. El edificio rectangular alto de borde celeste es el Shanghái World Financial Center. Y al final llegué a la torre de borde del río, que se llama la torre de borde del río, que se llama la torre de borde del río. Ese edificio de techo verde es el Peace Hotel. Antes era un hotel bien famoso, cuando esto era colonia británica. No se sumino que acá viven 14 millones de personas y se nota porque está lleno. ¡Hasta la torre de borde del río! Gracias por ver el video.